El aire huele a cambios, cambios, voy pensando en cambios, nada no es muy bien, la excusa no siempre, siempre cambia, cambios. Hoy nada será como ayer, ni como mañana, todo acaba por suceder, en este cambio que te cambia, hay ropa nueva en la fecha, y ahora puse en la basura, la chispa esciende la mecha, la mecha la noche oscura. Cambios, ahora vienen cambios, cambios, todo obede, cambios, cambios, por supuesto, cambios, nada no es muy bien, la excusa no siempre, siempre cambia, cambios. Cambios, 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 cambios. Suele ser así, ahí viene el cambio Puede ser así, ahí viene el cambio Siempre ha sido así, las cosas como siempre así Ahí viene el cambio Oh, oh, y nada nuevo aquí Las cosas como siempre así, te cambian el cambio Suele ser así, las cosas como siempre así Ahí viene el cambio Puede ser así, las cosas como siempre así Ahí viene el cambio Siempre ha sido así, las cosas como siempre así Ahí viene el cambio 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 Ay, 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 viene el cambio No cabe una insinuación No cabe una clave No más de diez palabras No me a quién sabes Toda vez que sonó Quise escucharte El tímido que soy Desde esta punta Amor portable Amor que nunca Un timbre en el silencio Quiero que tu madre Alguna vez Quiero que tu hermano Siempre sospechó Creen que soy solo el bufón Cabeza loca Y solo este aviso Se me ha ocurrido música Todos tenemos máscaras Siempre una imagen pulsa Para esconder Puede que el amor En demasiado Nunca hubo una confesión Por no espantarte Amor por cada vez Tú sabías Siempre una dilación Siempre una dilación Siempre esperarte Mira la sangre De mi corazón Sobre la roca No tuve otra opción Es que soy tu distracción Y al temporaje Y solo es que a mí solo Se me ha ocurrido música Todos tenemos máscaras Siempre una imagen pulsa Para esconder La lágrima Para esconder La lágrima Que lindo Te noto alterada, ¿acaso es el mismo problema? No le da más a poco ese asunto, a mí no lleva tremendo Que la gente un poco ya no me pasó a dar un problema Que traje algún dinero Arrópate y vamos, no vemos a dar una vuelta Más tarde o temprano, la pena abandoné, la sedió Que hoy soy tu alma, tu mar en calma, tu sentinela Mañana veremos Hay un amor, durmiendo calmo como un pez Hambriento en lo profundo Y hay una voz queriendo que te sientas bien Cantando por él Aislando en esta blanca como una invasión de la espuma Viniendo los muros del mar con la cementerio Me gusta tu cara, parece una luna Fuma, fuma, tiene su misterio Después de tu beso quisiera saber que no tienes Ay, pero bueno, Jesús, por qué no me hallarás la duda Mientras te converso que siento que te amo Que quieres y que tú quieres ternura Y que tú quieres ternura Y hay un amor, durmiendo calmo como un pez Y hay un amor, durmiendo calmo como un pez Hambriento en lo profundo Y hay un amor, durmiendo calmo como un pez Y hay un amor, durmiendo calmo como un pez Y hay un amor, durmiendo calmo como un pez Queriendo que te sientas bien Queriendo que te sientas bien ¿Necesita pintura? Mucha, mucha pintura Y ni así No, La Habana sigue ahí Está ahí En lo suyo Ya se resiste Alejándese La Habana Y bueno, con todo el amor del mundo como siempre Nuestra Habana querida ¡Guido, guido, 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 guido! ¡Oye! 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 Bendita sea La Habana Cuidado de mis sentimientos Bendita sea La Habana Cuidado de mis sentimientos Su litoral Su barriada Su mente y su movimiento Su litoral Su barriada Su mente y su movimiento Alicenturde el agua La tierra de los cielos El viento Allí se funde la barra Tierra la luz del viento El corazón, la guitarra La clave, la voz del viento El corazón, la guitarra La clave, la voz del viento El corazón, la guitarra Sobre la barra Sobre la barra El sol radiante Se ha dado cuenta Se ha dado cuenta Ya no es la misma De donde La voz del viento La voz del viento La voz del viento El corazón, 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 la voz del viento La voz del viento El corazón, la voz del viento El corazón, la voz del viento El corazón, la voz del viento Gracias.